La dirección regional noreste de la Policía Nacional informa que un reconocido delincuente cayó abatido en horas de la mañana de ayer lunes en un enfrentamiento a tiros con miembros de nuestra Policía Nacional quienes intentaron apresarlo en el municipio de Mendel por el hecho de este, horas antes de haber dado muerte a un ciudadano en este municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de quien en vida respondía a los alias de Rodney el Gincho, Hitler y o el Santiago, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul de esta ciudad como consecuencia de las heridas que sufrió al enfrentar a nuestros agentes policiales quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión de este malhechor. Tras el enfrentamiento a Rodney el Gincho se le ocupó la pistola marca Smith & Hueso modelo 99 sin numeración visible con su cargador y cuatro cápsulas, la cual portaba sin ningún tipo de documentación y que utilizó para enfrentar a los miembros policiales actuantes. El hoyo exceso era activamente buscado por el hecho de este, horas antes, provocar las heridas de arma de fuego que posteriormente causaron la muerte del nombrado Parish Duarte Acevedo, alias El Pari, de 55 años, luego de estos enfrascarse en una acalorrada discusión. En el historial delictivo de Rodney el Gincho figura que era buscado por asociación de malhechores. Además, poseía en su contra la orden de arresto número 00201-2024 por homicidio en perjuicio del hoyo exceso, Jonathan Augusto Florentino, alias John Boy, en un hecho ocurrido en fecha del 7 de enero del presente año 2024 en la ciudad de Santiago.